La mano arriba, sin duras cosas, dame ni vueltas, danza a tu duro No me dance ahora, que todo no empieza, mano de la cabeza, danza a tu duro Para bailar en la barba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita, y arriba, y arriba Ya no rastona y no empieza a cantar, cantar, me encanta así, así Mi camino, para vivir, ¿cómo puedo cambiar mi vida? Para bailar en la barba se necesita una poca de gracia No sa, no sa, así vos se me mata Ay, yo chico, pego, ay, ay, yo chico, pego Felicia, felicia, así vos se me mata No more, no more, no more, no more He's the wrong, Jack, and don't you come back no more What you say Oh woman, oh woman, don't trim to me You're the meanest old woman that I've ever seen I don't really, really wanna fake it no more Play me like a little baby, just let it be So come and put the flame on me Yeah, yeah No hay bolero sin amor, sin chacha No hay alegría, no hay corazón sin danzón Sin montoro, no hay locura No hay guardia sin tomar un ron Yo sé cómo iré con, junto a un día volado Un ayuno pagado, es sin verlela El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Just as long as you stand, stand by me And our wings, our legs stay by me Guantanamera 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 No woman, no prime Cause I remember when we used to see On the government yard and drenched down Despacito, quiero disfrutarte a beso despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Buen día a mi Buen día Buen día Buen día Buen día La chía de mi cantaré, con la guitarra en mano Ahora más que nunca, te necesito junto a mí No abandones mi amor, que me ha entregado a ti No puedo sobrevivir, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme